Buenos días a todos, quedamos muy contentos de que estén todos presentes y de que hayan pasado al menos la mitad de este año con nosotros. El mejor mensaje de Navidad es el que sale del silencio de nuestros corazones y calienta y contendura los corazones de los que nos acompañan en nuestro viaje por la vida. Es la cernura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Yo y Venta también les deseo a todos paz, salud, amor, alegría y felicidad porque ustedes se lo merecen desde lo más profundo de nuestros corazones. Les deseamos feliz Navidad. Yo soy mejor hablando que leyendo, porque me gusta más expresar lo que siento que lo que leo en un papel. Y realmente tanto vos como yo y como todo el colectivo de Yo y Venta está muy feliz de poder compartir con ustedes todos los meses de cumpleaños de cada uno de nosotros porque todos hemos celebrado aquí juntos. Y hoy es un día de celebrar el cumpleaños, un día de celebrar el saludo de boda, un día de celebrar el Navidad, de desear muchas cosas buenas para el próximo año y de que sobre todo exista la paz, la unión, el amor y la salud. Sin eso no vamos a tener nunca nada. Así que ahora nos voy a dejar para que disfruten con el coro de Yo y Venta Jero. ¡Gracias! 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 Le doy las gracias a todos por venir aquí. Diciembre es un mes de familia, un mes de reflexión. El año se nos acaba y un nuevo año comienza. Yo creo que todos los días, no una vez a mes o una vez a año, debemos decirle a nuestros familiares cuando lo queremos, darle gracias a lo que creamos, que estamos vivos, que tenemos la oportunidad de estar disfrutando, de respirar, de poder ver el sol, de caminar. De estar en esta nueva etapa, en el caso de ustedes, que es una etapa bonita, una etapa donde me imagino, que no ha tenido todavía el privilegio de estar ahí, que se piensa mucho, se hace muchas reflexiones en el pasado, pero debemos estar agradecidos día a día. No es porque sea diciembre, debemos acordarnos de alguien que no nos llama, o que queremos ver. Debemos, todos los días, vivirlo como si fuera un diciembre, como si fuera hoy. y le doy las gracias a todo corazón, por darme la oportunidad de poderles proveer servicio, y de hacerme parte de su vida. A todos los estimo mucho, les tengo mucho cariño, mucho aprecio. Y bueno, nada, que disfruten mucho la mañana. ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡No luego hay felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a paseta Y no lo ve de ese freno ni lo para un pasardienta Caballo viejo carracha A este caballo reto hay que darle dos aspirinas Caballo viejo carracha Y no lo ve de ese freno ni lo ve de ese freno ni lo ve de ese freno ni lo ve de ese freno o no se da ni cuenta De esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así De esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado